El Salvador Correa 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 Ya nos vemos en el Rosario al rato Con mi amiga Inesita Y ojalá esté recuperada Muy bien Pues estamos ahí en contacto Te agradezco a mi Salvador Estamos en contacto Gracias vecinos Y también comentarles Que a mí me hubiera gustado Que vieran un debate Y mis propuestas Pero nuestros amigos Contrincantes No quisieron debatir conmigo Pero pues estamos Tocando la puerta Y visión de nuestras ideas Perfecto Vamos por la salud Por la seguridad Por el medio ambiente Y por salvar a nuestra agua Que se nos está perdiendo Claro que sí Gracias Salvador Ya estamos con el siguiente video Gracias Ya lo sabes Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego